Bueno, y venimos hasta Cochabamba, tenemos una entrevista muy bonita con una artista muy reconocida, la cual queremos muchísimo. La hemos visto crecer, hemos visto todo su proceso, hemos visto su transformación, pero sobre todo hemos visto el arte que tiene Luciel Isumi, que nos está acompañando, experta en todo lo que es el charango. Ella ha estado hace poquito nada más en Brasil, mostrando un poquito de lo que es este instrumento tan nuestro como es el charango. ¿Cómo estás, Luciel? Bienvenida. Buenos días, estoy muy contenta de traerte, capaz, algunas novedades y nuevamente muy feliz de estar contigo acá. Muchas gracias. A ver, contanos, Luciel, por favor, tu experiencia. La que has vivido en Brasil, me decías que realmente ha sido una hermosa experiencia. Sí, ha sido gracias a Don Arthur, que es dueño de una gran asociación que es Las Honoridades, que trae a muchos músicos aquí a La Santa Casa, que es un centro cultural de Puerto Alegre. Entonces, decidieron traer la cultura boliviana y nos escogieron a nosotros para mostrar cultura boliviana en Puerto Alegre, donde no hay mucha comunidad boliviana. No se había escuchado antes música boliviana allá, entonces era como un reto para nosotros poder mostrar las diabladas, las morenadas, guayos, cuecas, y era algo gracioso porque yo presentaba el show en español y había traductores que lo traducían en portugués. Entonces, yo decía, a continuación, una linda cueca que es lo más representativo de nuestro país y para ellos la palabra cueca había sido calzón. Entonces, yo, esta cueca es muy hermosa, es muy tierna y todos, oh, se reían. Yo, ¿por qué se reirán? Claro, y luego me dijeron, en portugués significa esto. Yo, ¡ah! ¡Qué ve! Bueno, suele pasar, suele pasar. Y son además anécdotas bonitas. Claro, claro, sí. Sí, uno de nuestros músicos sí estaba aprendiendo portugués y entonces él estaba ya más... ¿Y cómo te ha recibido la gente? Ay, no, increíble. La gente allá es muy amable, es muy cálida, no es tan agresiva con los turistas. Entonces, yo casi no vuelvo. Te decía, yo no quería volver. He pasado por Sao Paulo igual, muy hermoso. La cultura de allá nos queda, nos estamos quedando con la samba, hemos vuelto vibrando así. Hemos ido a pagochis, que son como fiestas de samba y de música de allá. Entonces, ya te imaginarás yo. Bueno, me encanta, me encanta ese intercambio cultural que has podido vivir, porque qué bueno que por un lado puedas llevar lo que es Bolivia, puedas llevar nuestros cantos, nuestra música, nuestros instrumentos, todo lo que es lo más representativo, cultural. Y además compartir con la comunidad boliviana, si bien no había mucha gente boliviana, que conozcan, que conozcan un poco lo que es nuestro país. Así que te felicitamos, te agradecemos también, tú eres una gran exponente de la cultura y el arte. Pero a ver, contanos Lucil, ¿qué actividades se vienen más adelante ahora junto al Charango? Bueno, ahora estamos en estos meses que son muy importantes para el Charango, porque ya llega el Festival de Iquile, el festival más grande internacional del Charango, que es el 31 de octubre, primero y dos de noviembre. Entonces, todos nos vamos a trasladar a Iquile, a disfrutar del... Es un gran festival. Es el gran festival del Charango, van a venir de todos los países igual a concursar y ganarse el gran premio. Y luego tenemos el gran concierto de los 2000 Charangos, la orquesta más grande del mundo de Charangos. Vamos a estar 2000 Charangos sonando a un repertorio boliviano hermoso, que pronto ya podrán ver a más a charanguistas, va a estar el maestro Alfredo Coca y todos los charanguistas de Bolivia. Me encanta, de verdad, ese es un evento en particular que a mí me encantaría presenciar. Entonces, imagínense lo que es más de 2000 charanguistas interpretando la misma canción. La mayoría me imagino que son bolivianos o va a haber gente también del exterior. Están llegando de Argentina, de Perú, de Chile, están llegando justo para pertenecer a esta orquesta que le dice al mundo que el Charango es boliviano. Estamos patentando nuestro instrumento que es nuestro patrimonio cultural necesario, patentarlo y decirles boliviano. Y qué mejor que con 2000 charanguistas. Me encanta, de verdad, qué lindo, qué lindo lo decía él. Y bueno, felicidades nuevamente porque vos siempre estás impulsando el arte, impulsando este gran instrumento, el folclore, la cultura. Así que felicidades, felicidades. Pero obviamente no te vamos a dejar ir sin que nos regales una capela. Una tocadita aquí, por favor, en vivo a nivel nacional, ¿sí? ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias Lucía, de verdad. Gracias y vamos a hacer seguimiento a todo lo que vas haciendo como siempre. Muchas gracias. En las plataformas digitales la buscan ahí como Lucía y Sumi. Gracias, Lucía. Nosotros nos vamos hasta la paz, amigos. Tenemos mucho más. ¡Gracias!